Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta acá en la hermandad. La verdad es que queremos agradecerle al Padre Obispo, queremos agradecerte Paula, que estés aquí. Va a aparecer de inmediato el ganador de nuestro concurso, a través del generador de caracteres que usted puede ver ahí. Ahí está, le agradecemos a Traver Class, por supuesto, como siempre que nos acompaña, que está con nosotros. Ahí está el ganador del concurso, lo puede ver usted en pantalla. Ya, Padre, quedamos con un desafío para poder dormir tranquilo, para poder estar en la casa ahora, descansar en paz. Usted no iba a hacer una oración, no iba a ayudar a espantar todos los miedos y los temores. Claro que sí, y no hay que tener miedo, como se dijo en la mesa de la hermandad, no hay que temer, porque el diablo está derrotado. No se da por vencido, pero está derrotado. El caso de Paulita es la señal de un antes y un después de la sanidad que produce Dios. El tema más ecuménico resulta el demonio. Sobre él se ponen todos de acuerdo respecto a la función, mientras que de Dios se discute. Tenemos un exorcismo en el Padre Nuestro, y líbranos del mal, que el original es, y líbranos del malo, dicho por el propio Jesús. Cuando recitamos el Padre Nuestro tenemos un exorcismo. Lutero hizo exorcismos. Su santidad el Papa Francisco es el hombre que más ha hablado del diablo en los medios y en las redes. Es una realidad, pero una realidad que se combate con fe y con la fuerza de la oración. Por eso ahora, una oración para todos ustedes, rompiendo toda maldición y daño. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre, rompo toda maldición, pacto, sello, lazo oculto, causa de enfermedad, maldición genética, hechizo, brujería, maleficio, conjuros, sortilegio, encantamiento, ensalmo. Todo lo hecho en el aire, el agua, el fuego, la tierra o el éter, por ser encarnado o desencarnado, en el pasado o en el presente, a través de conjuros, en silencio o con ensalmos. Los males hechos, aún estando ustedes en el vientre de su madre, los rompo, los deshago, los desato, los anulo, los cancelo, los nulifico, los derribo y los piso. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre, rompo y desato todo lo hecho con fotos, hilos de colores, esencias humanas, alfileres, tierra de cementerio, trabajos espirituales, brujería, vudú, paloma yombe, lo rompo, lo deshago y lo desato, lo cancelo. Y ahora rodeo su vida con los ángeles benditos de Dios, a su derecha y a su izquierda, arriba, debajo, detrás y delante, San Miguel Arcángel, el exorcista invisible para que le acompañe. Y filtro con la luz de Jesús resucitado toda intervención espiritual sobre su vida y sobre su familia, para que a partir de este instante llegue lo bueno, lo saludable y lo bello para cada uno en este estudio y para todos los que nos ven y sus familias. Y lo declaro hecho en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Muchas gracias, buen descanso, blindados por Dios. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, hermandad. Los voy a dejar con una pregunta. A todos ustedes, el próximo capítulo, ¿se puede sanar a distancia? Sí, no. Se puede sanar a distancia. En el próximo capítulo de La Hermandad, conozca a los monjes que salvan vidas y curan enfermedades terminales, con cadenas de oración a distancia desde sus templos en Brasil. En un caso sobrenatural, conoceremos la historia de David Troncoso. Necesito contarle al mundo esto. Quien fue sanado por los monjes brasileros, tras ser desahuciado por cáncer a la sangre. Solo sé que está bien. Real o no, usted decide. La Hermandad, un programa de fenómenos paranormales basado en historias reales. Son más teor. Son más teor.